Su figura está relacionada con la renovación de la comedia televisiva en el país. A Héctor Suárez, el género humorístico lo catapultó, pero su capacidad histriónica no conoce de límites. Ahora mismo, en la obra teatral que participa llamada Doce hombres en pugna, la ira, los prejuicios y la manipulación se entremezclan acaso para reventarnos en la cara muchas de nuestras flaquezas y contradicciones, como la vida misma de este actor en pugna. ¿Qué le pasa? A mí nada. ¿A qué viene? ¿A qué vengo? Pues me llamaron, hermano. Si llego a saber a qué me llaman, no vengo. ¿En qué le podemos ayudar? En nada, gracias. ¿Ha matado a alguien? No, el tiempo. ¿Cree que se pueda burlar de todos? Nunca me burlo de nadie. ¿Se ha burlado de sí? De mí mismo sí me burlo. ¿Sigue enojado consigo mismo? En mi vida he estado enojado conmigo mismo. Estoy encantadamente feliz conmigo mismo, con mi ser, con mi alma, con Héctor, con el niño. ¿Su vida es una farsa? No, para nada. Mi trabajo es una farsa. ¿Usted mismo es una mentira? No, para nada. ¿Ahora no está de mal humor? No, pero si me pones de mal humor, me vas a poner de mal humor, claro. Es lo que quería preguntar, ¿qué le pone agresivo? La mentira. ¿Qué problema personal dice que tuvo con el dueño de Televisa? Problemas personales, no. Problemas laborales que no han sido atendidos hasta la fecha. ¿Juega la publicidad? No. ¿Dejará de actuar? ¿Quién sabe? No sé, tal vez estoy pensándolo. ¿Ya publicó su libro? Todavía no. ¿Y no miente? ¿Y no miento en el libro? Para nada. ¿Cuándo lo publica? Por eso me estoy tardando, por decir la verdad. ¿Seguimos jugando a la publicidad? Pues yo no sé qué me pregunta con esa pregunta de jugando a la publicidad, no la entiendo. ¿Vende bien ir de víctima? Tampoco la entiendo a tu pregunta. ¿No se movía mejor en la comedia que en el melodrama? Me muevo mejor donde se pueda. 50 años en... Depende de cómo me la pongan, me muevo. 50 años en Televisa. ¿50 años de qué? En Televisa. No, 38. Es mi casa, Televisa es mi casa. Aunque los que viven ahí no me quieran. Es mi casa, le tengo mucho cariño, mucho amor. Ahí me inicié. Y para mí va a seguir siendo... ¿Me acepten en ella o no? Para mí, en mi corazón, es mi casa. ¿En qué lo ofendieron? En nada. El que logra hacerlo, pues usted... Me va a encontrar. ¿Se pensaba libre? Me pienso libre. Soy libre. Ya sé. Me ha costado mucho trabajo ser libre, pero lo soy, afortunadamente. ¿Usted debió matar a su padre? Ah, chinga. En la obra de teatro dos hombres en pugna, sí. ¿Nunca lo intentó? Para nada. ¿Ya lo perdonó? A mi padre desde hace muchos años. ¿Todavía quiere llamar su atención? ¿De mi padre? No, ese niño ya... Ya se quedó atrás. ¿A qué edad lo empezaron a valorar? No tengo idea. ¿Ya terminó por quejarse? En este país no te valoran nadie. ¿Qué? ¿Ya terminó por quejarse? ¿De quejarme? Están empezando a no gustarme tus preguntas. Me parecen vacías y fuera de contexto. ¿Necesitas ser reconocido? No. ¿Se siente valorado? Sí. ¿Será valorado? Con las personas que me interesa ser valorado, soy absolutamente valorado. Hasta catalizador social le llamaban. Pues es problema de ellos. Quizás le faltó incursionar en la política. Híjole, qué hueva. ¿La política es un chiste? Sí, son muy buenos cómicos. Muy buenos comediantes. ¿Qué sabe el actor de Compromisos? Comprometerme. Yo vivo comprometido toda mi vida, desde que tengo uso de razón. ¿Usted votó por el PRI? No. ¿Está contento con su regreso? No. ¿Cuánto cobraría por interpretar a Peña Nieto? Qué buen papelazo me darían, sí. Chinga, qué bueno, sí. Qué interesante meterme en la piel, en el alma de ese ser. Sería interesante. ¿Y a Vida Garay? También, me cae bien, sí. ¿Qué tal Murillo Cara? No lo conozco. Vamos, físicamente sí, pero a él no lo conozco. No sé, sé poco de él. ¿China vale una visita a Televisa? Híjole, hermano. China nos va a acabar dando en la madre a todo el mundo, si no nos ponemos vivos. ¿Una primera actriz o una primera dama? ¿Una primera actriz o una primera dama? Pues es primera actriz, siempre lo fue. Y la primera dama, así es, nos gusta, ¿no? ¿Nos recuerda qué decía de las actrices en Televisa? ¿Recuerdo de las actrices? De una actriz no puedo decir nada más que alabarla. De una golfita que se mete a trabajar ahí, todo esto. Pues tampoco tengo que decir nada, depende que vea yo, ¿no? Depende que le vea, que vea yo hacer, que me quieran vender o que quieren que yo consuma. ¿La política es una telenovela? Ojalá, porque en la telenovela por lo menos sabes el fin. Dicen que hay un antes y un después de usted en la comedia. No me digas, no sabía. ¿No es verdad? No, no sé. ¿Eso se lo tomaría en serio? Pues es que yo comediante no soy, yo soy actor. Y también toco la comedia. ¿En qué nos pasa? ¿Pude haber pasado algo y no pasó? Pasaron muchas cosas y porque pasaron me quedé sin trabajo. Pagué caro por todo lo que pasó y lo sigo pagando por haber hecho que nos pasa. ¿Quién le dijo que no acabó de servirle al PRI? Que no acabé de servirle al PRI, no entiendo la pregunta. ¿No lo utilizaron? No, no creo. ¿No se sintió utilizado? No creo. Y si lo detecto no lo permito. A lo mejor fui y no me di cuenta. ¿En esa televisora? No creo. ¿Con estos monopolios? No, no creo. Yo trabajé muy a gusto. Me llevé muy bien con el señor Descárraga Milmo, con el señor Descárraga Vidal Reta, incluso con Jan. Simplemente cuando no nos ponemos de acuerdo, pues es cuando suceden estas cosas, nada más. ¿En verdad piensa que los medios se transformarán? No. ¿Cuántas veces lo censuraron? Muchas. ¿Desde gobernación? Sí. ¿Nada le sugirió Manuel Barlet? No, mis amigos de él. ¿Nunca habló con Miguel de la Madrid? Sí, claro. ¿Qué le dijo? Que la ropa se lava en casa cuando estábamos haciendo, que nos pasa, me llamó para, pues no regañarme, fue una regañada así muy disfrazada, pero me dijo que de una manera velada o subliminal que dejara yo ese programa, ¿no? Que no debía ser, que nos veía el mundo entero y que la ropa se lava en casa. Obviamente no le hice caso. ¿Y con Carlos Salinas? Carlos Salinas, fíjate que tuve un encuentro con él muy agradable. Me metieron en un chisme en uno de las tantas vetos que tuve en Televisa, diciéndome que lo había ofendido. Me recibió así, siendo el presidente, ¿qué pasó mi actorazo? No hay, no hay, ni norra. Y nos sentamos a charlar y me cayó muy bien. ¿Lo invitaron a contar chistes con los jefes del cártel? ¿De los jefes del cártel? No. ¿Todavía lo siguen amenazando? No, ya no. ¿No se burló del mexicano? El mexicano me puede mucho porque yo soy uno de ellos y México lo amo y lo he demostrado de muchas formas. Me puede mucho lo que nos pasa. Y no, no, no podría yo burlarme del mexicano, al contrario, haría yo una disección, un análisis y a través de ese análisis y a través de la comedia tocar todo esto que, en lo que fallamos. ¿Somos los mexicanos? ¿Somos los mexicanos una rechifla? Sí. ¿Fue consciente, don Héctor, de los estereotipos que fomentó? No, no, sí soy consciente, pero no es mi culpa. ¿Midió los prejuicios que alimentó? Absolutamente, sí. ¿Estudió el clasismo que desató? Sí. ¿La discriminación que asusó? Sí, también. ¿El machismo que propagó? Ah, chinga, este machismo que propagué, pues así no soy responsable. ¿La misoginia que retrató? ¿Misoginia a través de mis personajes? Tal vez sí, claro, si era necesario ser un misógino en determinado personaje, obviamente lo iba yo a marcar, claro. ¿Usted sabe qué les pasa a los de doble moral? No, no tengo idea, cuénteme. ¿Nos dirá como el ministro que es partidario de la justicia y de las causas sociales? ¿Quién es? ¿Y todavía está seguro que no le sirvió al PRI? Pues no, no le he servido al PRI nunca, de verdad. ¿Ni a los gobiernos en turno? Pues no sé, a lo mejor, sin darte cuenta estás trabajando y alguno está coludido de las cabezas con el gobierno y no sabes. No, no tengo idea, pero conscientemente no. ¿Se puede dejar de actuar? Absolutamente que sí. A ver, ¿quién es Héctor Suárez? ¿Quién es Héctor Suárez? Un niño muy juguetón. ¿Qué ha hecho Héctor Suárez? ¿Qué no ha hecho Héctor Suárez? ¿Qué se cree Héctor Suárez? Nada. Me creo un ser humano, un ser vivo, conectado con el universo, respirando y pulsando al mismo tiempo con Dios y con el universo. ¿Usted es su mejor juez? Soy muy analítico, muy confrontativo, muy severo conmigo mismo. Es muy probable que sí. ¿Qué lo persuade? El deber, la responsabilidad. ¿Qué lo fortalece? El amor, el alma, mis hijos. ¿Se es más hombre hablando fuerte? Yo creo que simple y sencillamente se es hombre hablando de frente y con la verdad. ¿Duda de sí? No, para nada. ¿Debemos dudar de usted? Pues es ese el problema. ¿Jodorowsky lo liberó o terminó por atarlo? Jodorowsky me enseñó y aprendí mucho de él y lo disfruté mucho a Jodorowsky. Es un loco maravilloso con el que hicimos mucho teatro de mucha calidad y mucho teatro vanguardista. En fin, ¿la vida es teatro? Pues en algunas formas sí, depende cómo la veas. ¿Y si deja de actuar cómo se verá a sí mismo? Si dejo de actuar, en este momento yo no estoy actuando. Cuando llego al camerino, cuelgo a Héctor Suárez y me pongo el traje de quien voy a ser y el alma. ¿Se salvaría? ¿De qué? ¿Un águila solitaria? Sí, siempre ha sido eso. ¿A qué función debemos ir? ¿A qué función? Pues yo creo que deben ir a la función que cada quien le corresponda en su vida. A las mías, a las que quieran. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Gracias.